Día número 2 equipo, vamos a empezar con un entrenamiento de piernas total, vamos a trabajar cuadríceps, femorales, glúteos y pantorrilla. Vamos a utilizar dos mancuernas, también un par de mancuernas, si no tienen mancuernas pueden usar dos botellas o dos recipientes del mismo tamaño y del mismo peso. Primer ejercicio, vamos a hacer un good morning, vamos a agarrar las mancuernas, nos las ponemos en los hombros, va de esta manera, espalda bien recta y vamos a hacer una inclinación hacia abajo, lenta y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, esto lo vamos a hacer 20 veces. Vamos a hacer un desplante con tempo, ¿qué significa el tempo? El tempo es el ritmo de ejecución del ejercicio, vamos a controlarlo en todo momento, bajando en 3 segundos y subiendo en 3 también. Agarramos las mancuernas, ponemos posición de desplante y vamos a hacer el desplante, súper lento en 3 segundos, subimos en 3 también, bajamos en 3, va hasta abajo y subimos en 3, esto 20 veces. Siguiente ejercicio, vamos a hacer un desplante búlgaro con un peso muerto después de terminar esa repetición. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a agarrar las mancuernas, vamos a buscar una superficie bien fija, como una silla, el sillón, alguna mesa pequeña. Vamos a poner el pie sobre la mesa y vamos a hacer el desplante búlgaro. Inmediatamente hacemos el peso muerto. Sale, espalda bien recta hasta donde ustedes puedan bajar, 20 veces por pierna. Vamos al siguiente ejercicio, que es una sentadilla china. Vamos a agarrar la mancuerna a la altura de nuestra cadera, abrimos pies, puntas abiertas también, espalda bien recta y vamos a bajar hasta que la mancuerna toque el piso. Vamos a hacerlo lento y lo vamos a hacer 20 veces. Siguiente ejercicio equipo, vamos a hacer una elevación de cadera con mancuernas. Nos vamos a acostar en el piso, vamos a poner las mancuernas sobre la cadera, ¿vale? Plantas bien apoyadas en el piso y vamos a hacer una elevación apretando en todo momento los glúteos, ¿sale? Esto lo vamos a hacer también 20 veces. Por último vamos a hacer una elevación de pantorrilla de pie, vamos a agarrar las mancuernas, las vamos a poner sobre los hombros y vamos a hacer una elevación de pantorrilla sosteniendo un segundo al final del movimiento. Esto lo vamos a hacer 30 veces. Todo este circuito de entrenamiento lo vamos a hacer 4 vueltas. Venga, cuando terminemos ese circuito de entrenamiento para piernas vamos a hacer el cardio. 3 series de 40 segundos por ejercicio y 20 segundos de descanso. Vamos a hacer un desplante lateral pequeño con salto. ¿Cómo? Vamos a hacer este movimiento. 40 segundos. Si no pueden saltar lo pueden hacer lento, pero fluido. Segundo ejercicio, vamos a hacer cangrejos posición de cangrejo con toque de talón. ¿Qué significa? Posición de cangrejo, elevamos la cadera y vamos a hacer toque de talón. Esto por 40 segundos también. Tercer ejercicio, vamos a hacer una plancha con salto hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué significa? Vamos a poner las manos bien estiradas y los brazos. Salto adelante y hacia atrás. Salto adelante y hacia atrás. 40 segundos. Terminamos el entrenamiento del día de hoy. Los esperamos mañana equipo.